Bueno señores, y aquí le tengo, aquí en el aeropuerto de Newark, con frío, nevando, y miren lo que tenemos aquí, el Cadillac Lyric, el Cadillac Lyric, miren que belleza, y lo usan para trabajar, aquí en la nieve. Miren para que vean que estamos en el aeropuerto, ahí va bajando uno, y miren que chulería, mírenlo por dentro, miren el panel que lindo, miren el espacio, ahí tiene las luces ambientales, son roof, no se ve ahora mismo, pero miren que chulería, miren que grande este carro, este ACV, miren la pantalla que linda, luces ambientales abajo, está muy bello, ahí está el espacio por detrás, tiene USB, los vents, tiene sus paquets, el ledre es muy chulo, asiento muy lindo, me gustan las luces de adentro, los asientos están bellos, ahí están viendo los aros, miren que lindura de auto, ahí lo tienen, el Cadillac Lyric, el Cadillac Lyric, miren que belleza, en la nieve, y así dicen que los autos eléctricos en nieve no funcionan, y con el frío, ya ustedes saben, vamos a seguir transmitiéndole a ustedes, que si se puede con los autos eléctricos, así que cuídense mucho, desde el aeropuerto de Newark, con Cadillac, mírenlo ahí.